el bravo de la película y entonces saluda a los muchachos de la reserva de puerto rico sienta campamento vaya chévere sienta campamento ok de la reserva de puerto rico y sienta campamento sabrosito mi gente de verdad guárdalo por aquí entonces vamos a seguir vamos a estar quieto con calma sí señor si te dicen que yo me estoy curando es la verdad y la cura que yo me estoy buscando es realidad aunque me salga tan cara algo tiene que me ampara es mejor de tu mentira que me llenaba de ira y nada más diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti diariamente te lo juro aunque me agite a veces la desesperación cuando le falta la cura a mi desesperación si te dicen que yo me estoy curando es la verdad y se aleja que vivo fantasía es a ganar es una cura también que me llenaba de ira y nada más amargura señores que a veces me da y la cura resulta más mala que la enfermedad amargura señores que a veces me da y la cura resulta más mala que la enfermedad amargura señores que a veces me da y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura resulta más mala que la enfermedad vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más amargura señores que a veces me da que a veces me da y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura resulta más mala que la enfermedad y la cura que a veces me da 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 Oiga, lo sabes, cariño Tú me bendiste y tú lo sabes, mujer Amargura, señores, que a veces me da La cura de sol está más mala que la enfermedad Ya yo tengo, ya yo tengo ese nuevo amor Oiga, que me quieras más que tu amor Por eso yo te lo digo No me vayas a buscar, mira, cariño Amargura, señores, que a veces me da La cura de sol está más mala que la enfermedad ¡Vuelviste, mamá! ¡Qué rico! No te lo niego, mamita, por eso te digo Mira, yo es la verdad Ahora por eso te lo digo Escucha, mira, mamá Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura de sol está más mala que la enfermedad Pero que mira, pero cura, cura, cura La cura la tengo yo Aunque me agritas a veces La cara no me vuelves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura de sol está más mala que la enfermedad Aunque ha llegado ese momento tan divino Oiga, por eso, mamá, yo te canto Ese amor que nuevo tengo Mira, con ese cariño yo, yo me quedo Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura de sol está más mala que la enfermedad Oiga, ay, qué bonito ya está Por eso te lo digo, mamita Ay, ya, 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 ya me cure Y quedo en ti, mamita, ya, ya, ya me cansé ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!